Este segmento llega con el auspicio de... Gracias, Juan. Antonio. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo les parece que para este 18 de febrero, a las 19 horas, en punto, 7 de la noche, se preparan porque se ven las campanas en el cuadrilátero y se viene un carnaval en el ring? ¿Es correcto? Es así, es correcto. Mejor dicho, es un evento familiar, invitación que les extendemos desde aquí y vamos a ir desarrollando la noticia, pero esto se puso sabroso. No se muevan. Empezamos en tres segundos. Señoras y señores, bienvenidos a la pelea de la semana. Ahora sí, vamos a entrar en materia y quiero preguntarle, por supuesto, a los amigos Gerardo. ¿En dónde se va a realizar el evento? Bueno, sí, Jorge, el evento lo vamos a estar realizando en el barrio Bolívar. En la cancha de básquetbol del barrio Bolívar va a desarrollarse en ese espacio, un espacio muy seguro más que todo, porque está en el cuartel de policía ahí mismo. Genial. Así que es un lugar a todo dar. Un espectáculo que va a llevar una combinación muy interesante de boxeo amateur, un boxeo de exhibición, presentaciones culturales, gastronomía, todo esto que necesitamos para hacer un ambiente en donde la familia se siente bien, pero también uno que va a ver boxeo, disfrute del espectáculo comunal. Es un evento familiar, como dice Gerardo, es algo histórico. Nunca se ha hecho un evento boxístico en esa área. Y el objetivo de este es buscar talento, quién sabe, si está el primer campeón mundial en ese barrio, porque así es que se hace. Y más que nada llevar esas actividades que se siguen haciendo de manera cultural, porque el deporte del boxeo es un deporte cultural que es parte de nuestra cultura deportiva. Espectacular, amigos, es que entre los carnavales el deporte es salud y más si va de la mano con la gastronomía, con la música, estará siendo parte del repertorio musical, el show artístico Jorge Posada con ustedes, y la verdad que la vamos a pasar increíble. Y les tengo sorpresa, la empresa Feds Carbone, también auspiciante o oficial de este certamen boxístico, se llega con una aspiradora que uno de ustedes se va a llevar a casa. Sencillamente tienen que llegar, registrar su nombre y acusar los deditos porque suerte es lo que hay. De retorno con todos ustedes, queridos amigos, les estamos comentando el certamen boxístico que se realiza para este 18 de febrero a las 19 horas. Ahora me encuentro acompañado por grandes amigos, ¡Carlitos! Hola, Gustavo. ¡Bienvenido! Gracias, Jorge. Oiga, ¿cómo les parece que ustedes también tienen información? Sí, claro que sí. Primero que nada, también agradecer fue Jorge, tanta amabilidad que nos ha brindado la compañía acá y este espacio, por supuesto, para impulsar. Sí, sí. Tremendo evento que nosotros consideramos que seguramente el sábado 18 de febrero se darán cuenta de que lo va a ocurrir. ¿Puedes compartir algo de mi reporte y todo eso? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, para que se queden con la idea y vayan pensando y poniéndose la mano en un bolsillo, la entrada general de esto está en 5 dólares y también tenemos un paquete que es de mesa, que incluye 4 puestos con un valor de 25 dólares. Bueno, está el área, va a estar el área de comida, la área de atlación, mucha seguridad, eso sí. Preguntas por la parte de apartamiento, que es un área que dispone bastante de lugares para eso y es bastante céntrico. Exacto. Algo que me llama mucho la atención y es que este tipo de certámenes, de eventos, al ser familiares, se disfrutan en familia. Gastronomía, musiquita, deporte, buenos amigos, buen momento. Buen tiempo. Imagínese usted, ¿qué más le hace falta a esto, pues? Solamente es que se acerquen a nosotros, comparten, asistan, compren los boletos y los esperamos a los 18. ¿Le podemos compartir algo de mi producto y todo eso? Sí, señor. Buenas. Gracias. Tenemos la grata compañía de Jorge que ha tenido toda la imposición de participar con nosotros y pues esa noche también vamos a tener la oportunidad de verlo en Tarifa. Sí, señor. Unas cancioncitas ahí para ese desamor. Pero bueno, ya lo vemos en el momento, lo vemos entre campana y campana, entre boxeo y boxeo, así es que lleven los guantes y si tiene una espina en el corazón, ese día se la saca y la usa de palillo. Supera lo que hiciste ayer, empieza hoy, mejora la mañana. Jorge Posada con todos ustedes, bendiciones infinitas.